¡Hey panda! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo super video de El Dale en Crash Bandicoot. Estamos empezando el nivel. Recuerda que en este nivel vamos a conseguir dos gemas. La gema gris y una gema verde que está escondida en algún lugar de este nivel. Recuerda que puedes ocupar en todos los niveles de alcantarilla a estos carritos que puedes ocuparlos para romper una hélice que se encuentran tapando las salidas. Recuerda que las hélices te van a quitar vida si la tocas, entonces ten cuidado con eso. Recuerda, a estas ratitas que tienen armadura las puedes pisar y las puedes matar. Es mejor y yo recomiendo que sí las mates a todas. Porque luego si tenemos que regresar algunas veces nos va a estorbar un poco el hecho de que estén ahí molestándonos. Ok, ahora vamos a tomar el lado derecho para entrar hacia donde está la gema. Si ves esa puerta que está al final del pasillo, en realidad está solamente sobrepuesta. En realidad esa puerta se puede atravesar. Nada más que todas las cajas de nitro están aquí para hacerte estorbo. Y no pienses que haya algo ahí, pero si brincas hacia ese lado vas a traspasar la puerta. Y al final de este pasillo vas a encontrar la gema verde. Recuerda pasar rápidamente sobre las anguilas para que te vayan a matar. Ten mucho cuidado. Recuerda que en este nivel de plataformas la plataforma se va a hundir. Así es que pasa rápido y no te estés mucho tiempo sobre el agua. Y así conseguimos la gema verde. Puede ser que puedas hacer esto. Puedes ir a regresar hacia atrás. O puedes dejarte morir en este... En este... En esta parte del juego. Porque la caja del checkpoint nos va a regresar hacia atrás del nivel. No nos va a dejar en esta parte. Entonces lo que va a pasar es que tú vas a conservar la gema verde si mueres. No pasa nada. Y te va a regresar al checkpoint. Pero puedes hacer lo mismo que yo y regresar para no perder vidas si no tienes muchas. Pero si tienes muchas vidas puedes hacerlo. Puedes morir y regresar al checkpoint. Y la gema verde ya la traerás contigo. Puedes revisar siempre eso. Puedes revisar siempre. Ok. Este bonus no es nada difícil. Simplemente hay que pegarle las cajas para sacar estas que nos hacen falta. Romper todo. Pero si ves cajas nitro no las rompas. Recuerda que siempre hay una caja verde al final del nivel o al final del bonus. Que nos dejará romper todas esas cajas. Ten mucho cuidado. Recuerda siempre saltar presionando el botón de salto y que estas cajas puedes darle 5 golpes antes de que se destruya. Siempre cuenta cuántas veces puedes caer sobre la caja. Recuerda que si ya le caíste una vez a la siguiente nada más puedes hacer una. Recuerda barrer sobre estas hélices porque muchas veces eso nos va a ayudar a pasar rápidamente debajo. Recuerda las cajas que tienen esta protección de metal hay que reventarlas cayendo en planchas sobre ellas. Ten mucho cuidado. Recuerda hacer la barrida de en esta parte cerca de este lado izquierdo porque si no vayas a tocar una nitro y vayas a morir. Ten mucho cuidado con eso también. Recuerda que es importante que mates a las ratas porque a veces como van de regreso pueden darte y pueden acabar contigo o con alguna protección de máscara que tengas. Ten mucho cuidado. Recuerda que la gema gris que nos hace falta se va a sacar haciendo todas las cajas. Por eso te digo que tengas cuidado con eso de las cajas. Ahí ya rompimos la TNT y como ves ya tenemos el cristal morado y la gema verde. Nada más nos falta al final del nivel la gris. Así podemos sacar varias gemas en muchos niveles que nos requieren ir hacia otro lado. Que ya verán en otros videos. Y que podemos morir para regresar al checkpoint. Pero yo regresé sobre el mismo nivel así es que no tenemos problema alguno. Recuerda que a esos robotsitos con picos no los puedes matar así es que ten cuidado y salta siempre en medio de ellos. Ahorita ya nos dieron la gema porque conseguimos todas las cajas. Recuerda que no debes desesperarte al momento de estar saltando o al momento de pasar a algún lado porque el ponerte nervioso te puede quitar vidas. Así es que ten mucho cuidado con eso. Y así conseguimos la gema verde y la gema gris de Crash Bandicoot. En ese nivel de LDL. Recuerda que la Kia de Crash Bandicoot 2 está en una lista de reproducción. Nos vemos banda. Mi nombre es Julio. Chao. 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 Chao.